Welcome back, bienvenido o bienvenida de vuelta, yo soy Frank Garfu y lo primero, gracias de corazón por estar viendo este vídeo. Déjame que te haga esta mini presentación y te dejo que disfrutes de él. Y es que vas a ver que al principio aparece un logotipo que es el de la guardia del cineasta, que es un canal que yo tenía de cine y con el que empecé en YouTube hace muchos años, y que aunque actualmente siga activo y de vez en cuando subo alguna cosa por allí, ahora mismo estoy estudiando, trabajando y haciendo contenido para este canal mío personal de Frank Garfu y no me da la vida para llevar dos canales a la vez. Por eso, como había vídeos de cine que hice para ese canal que me gustó mucho como quedaron, quería rescatarlos y que estuvieran también en este canal de aquí. Y este vídeo además me hace mucha ilusión porque es un vídeo que pensé para la noche de Halloween de hace 3 años, pero que no llegué a tiempo a estrenarlo en esa fecha y lo acabé estrenando el Día de los Enamorados, el 14 de febrero de hace, como digo, 3 años. Por eso me hacía mucha gracia cerrar el círculo y aunque fuera 3 años más tarde poder reestrenar este vídeo en la noche de Halloween que fue para cuando lo pensé. Y ahora sí, como hago, siempre no me gusta hacer spam durante el vídeo porque me parece que jodo un poco la experiencia de verlo, así que lo hago solamente al principio y al final. Y por eso te recuerdo que si mientras estás viendo el vídeo te gusta, si quieres, por favor, dale al botón de me gusta o suscríbete al canal o ponme en un comentario qué te parece o de qué temas, películas o juegos te gustaría que hiciera otros vídeos y yo te lo agradezco un montón por el apoyo. Y ahora sí, yo me callo y te dejo que disfrutes este vídeo sobre cómo se hizo pesadilla antes de Navidad y por qué Tim Burton nunca llegó a dirigirla. Si te digo Tim Burton y Halloween seguramente de todas sus películas te ven a la mente inmediatamente una. Y hoy voy a hablaros de cómo surgió la idea para hacerla, de la aventura que supuso llegar a producirla y de por qué casi todo el mundo cree que la dirigió Tim Burton cuando en realidad no fue así. Yo soy Fran, esto es La Bordilla del Cineasta y ponte cómodo cómoda porque comenzamos con Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton. La Bordilla del Cineasta En 1991 comenzó la producción de Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton. Sin embargo, para entonces Tim Burton ya había dirigido cuatro cortometrajes, de los cuales Vincent y Frank Inguini son dos de los más reconocidos. Y también había dirigido cuatro películas. La Gran Aventura de Peewee, Beetlejuice, Batman en la versión del 89 y Eduardo Manostijeras, en la cual también ejerció como productor y como desarrollador y creador de la historia junto a la guionista Carolyn Thompson. Además también había trabajado como animador en algunas películas como por ejemplo El Señor de los Anillos del 78 o Toz y Toby y Taron y el Caldero Mágico de Disney. De hecho, la carrera de Tim Burton comenzó en Disney cuando estudió en CalArts, la escuela para artistas del estudio en la cual fue compañero de clase de grandes figuras de la animación hoy en día, como por ejemplo John Lasseter, el creador y fundador del estudio Pixar y director de Toy Story. La idea de Pesadilla antes de Navidad le surgió a Tim Burton cuando todavía estaba trabajando en Disney. Y ojo, que esto es importante. En 1982, nueve años antes de que se produjera la película. De hecho, según afirma el propio director, el germen primigenio de todo el proyecto fue básicamente una coincidencia. Un día estaba paseando por la calle y vio en el escaparate de una tienda cómo estaban cambiando los adornos de Halloween por los de Navidad. Y a raíz de esto le surgió la idea. Entonces se la desarrolló como un poema de alrededor de tres páginas inspirado además de por este suceso del escaparate también por dos especiales navideños. El Grinch que robó la Navidad y Rudolf de la nariz roja, ya que el director asegura que le gustaba mucho de niño. Y también se inspiró por una poesía tradicional americana titulada La visita de San Nicolás o la noche de Navidad de 1823, que hace casi 200 años fue uno de los gérmenes de la imagen que se tiene hoy en día de las fiestas navideñas americanas. Y atención, que no digo que esta poesía fuera el origen de Santa Claus ni de Papá Noel, sino únicamente de parte del aspecto que se le da hoy en día. Y entonces Barton, tal como hemos explicado antes y movido por toda esta mezcla de ideas, escribió su poema Pesadilla antes de Navidad. Y empezó a hacer dibujos, bocetos y pruebas del mismo para intentar adaptarlo, o bien como un cortometraje o bien como un especial televisivo de 30 minutos. De hecho, él ya tenía pensado que Vincent Price fuera el narrador y que él lo dirigiera. Su idea además era que si ninguno de estos dos proyectos salía adelante, lo adaptase en cualquier otro medio, como por ejemplo en un cuento infantil. Y aunque nunca llegó a realizar ninguna de estas propuestas, hubo una que provocó algo muy interesante. Y es que, como lo quería producir como cortometraje o especial televisivo, se reunió con Disney, en la cual aún estaba trabajando, para proponerles que lo produjeran. Y en el estudio le dijeron con que parecía un proyecto interesante, no lo iban a producir porque parecía tener un tono demasiado extraño para Disney. En 1984 terminó su trabajo en Disney y empezó a dirigir sus primeras películas, pero siguió dándole vueltas a este proyecto de Pesadilla antes de Navidad mientras desarrollaba su carrera fuera del estudio. Aún así, nunca lo retomó porque se enfrentaba a un problema importante. Y aquí viene la clave de por qué decía antes que era tan importante precisamente el que hubiera trabajado en Disney o que les hubiese presentado el proyecto. Y es que la idea original y todos estos bocetos y diseños que os he comentado antes los desarrolló Tim Burton cuando todavía estaba trabajando en Disney. Y según cuenta el propio director, cuando trabajaban como animadores en Disney tenían que firmar un documento junto con su contrato. Según comenta Tim Burton, y cito literalmente sus palabras, dicho documento señala que los pensamientos que se tengan durante el horario laboral pertenecen a la cláusula del pensamiento de ese contrato. O dicho de otra forma y en resumen, que las ideas, los diseños y los bocetos pertenecían a Disney porque los había ideado y desarrollado mientras estaba trabajando allí. Henry Selick era un compañero y amigo animador de Tim Burton que había trabajado con él en películas como Toz y Toby. Años después de lo que os he contado, en 1990, Selick seguía trabajando en Disney como animador y Burton le enseñó esta idea original que tenía y los bocetos y los diseños que había seguido desarrollando con los años de forma personal. Y ambos estaban tan convencidos con el proyecto que se volvieron a reunir con Disney para que se lo produjeran ahora sí como una película, nueve años después de aquella reunión en la que le rechazaron la idea a Tim Burton. Sin embargo, ahora sí que llegaron a un acuerdo, eso sí con la condición de que la película fuera producida bajo una de las filiales de Disney, llamada Toastone Pictures, debido principalmente a que la película seguía teniendo un tono demasiado oscuro o macabro para el tono habitual de sus producciones. La producción de la película comenzó en 1991, pero Tim Burton se encontraba dirigiendo Batman Returns con la Warner, que se estrenó un año después, en el 92, por lo cual le era imposible dirigir las dos películas a la vez. Sin embargo, previamente a las reuniones, Selick y Burton ya habían comentado que como tenían ideas muy parecidas, Selick se encargará de dirigir la película, ya que él además seguía siendo un animador muy reconocido dentro del estudio. De esta manera, finalmente Henry Selick quedó como director de la película y Tim Burton como productor. Aún así, como Tim Burton había sido quien había desarrollado la idea, la historia, el tono, los personajes, entre otras muchas cosas, aprovechó que el rodaje de Batman estaba desarrollándose en Burbank, en Los Ángeles, para acercarse a San Francisco a poder supervisar el trabajo en Pesadilla antes de Navidad. Y como el nombre de Tim Burton era además muy reconocido por sus propios proyectos como director, y aunque no hubiera dirigido finalmente la película de forma personal, el título de la película acabó siendo Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton. La película se estrenó en Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, el fin de semana de Halloween de hace 27 años, concretamente el 29 de octubre de 1993. Y de esta manera que os he comentado fue como Tim Burton se convirtió en el director que, sin dirigir, acabó dirigiendo junto a Henry Selick en la película. Y curiosamente, la tercera persona más importante dentro del proyecto después de Burton y de Selick, al menos en mi opinión y que más tuvo que ver o más influenció en el desarrollo del mismo, fue precisamente el compositor de la banda sonora, Danny Elfman. El primer borrador del guión del proyecto lo desarrolló junto a todo el material de Tim Burton, Michael McDowell, que ya había trabajado antes con él en la película Beetlejuice. Sin embargo, algunas diferencias creativas entre ambos hicieron que finalmente Tim Burton lo descartase y se decidiese justo en este momento a hacer la película musical. También coincidió que mientras estaban grabando Eduardo Manostijeras, Tim Burton le habló del proyecto de Pesadilla al compositor de la banda sonora de la película, Danny Elfman, que por cierto después se convirtió en el compositor de la banda sonora de casi todas las películas de Tim Burton. Y Danny Elfman quedó tan maravillado con el proyecto de Pesadilla como el propio Burton. Así, con proyecto y sin guión, Tim Burton pensaba en un trozo de la historia. Cuando lo tenía listo, se reunía con Danny Elfman y se lo contaba enseñándole los bocetos y los diseños que tuviera del mismo. Y cuando se iba, Danny Elfman, utilizando todo esto de referencia, componía la música y la canción que se le ocurriera para dicho segmento de la película. Cuando Danny Elfman terminaba, llamaba a su vez a Tim Burton, que volvía y le mostraba el resultado. Ambos hacían las correcciones que hiciesen falta y cuando lo tenían terminado, Tim Burton le contaba el siguiente segmento de película que se le hubiera ocurrido entre una charla y la siguiente. Y de esta manera el proceso se repetía una y otra vez hasta que finalmente completaron la película. Tiempo después, cuando el equipo de la película se fue cerrando, contrataron a la guionista Carolyn Thompson para que escribiese el guión, que era la misma mujer que he comentado antes que desarrolló la historia de Eduardo Manostijeras. Curiosamente, Danny Elfman y Carolyn Thompson eran pareja en ese momento y Thompson se encargó de escribir el guión en base a la música de Elfman y a las ideas de Tim Burton. Aún así, Burton no quedó muy convencido con el resultado del guión, pero ella lo presentó a la productora quedando como guión de la película. En dos meses. Dos meses. Ok, primero, en dos meses. Y eso es. Es el solo draft. ¿Qué? Sí, eso es. Esa es. Es hay Tim's notes y creo que hay cuatro de ellos en aquí. Ellos necesitan. Hay solo una obra. Sí, eso es. Una revista. La band clangó la canción de 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 la canción. Pero con la escala de la canción de la canción de Tim. Es que es Tim's writing. Vamos a ver si lo que es. Oh, too much. Es una de la película de la vida de el guión en Sally. Yo estaba viviendo con Danny Elfman a la época de la canción. Y tanta importancia tuvieron la música y el compositor en la película que una de las primeras cosas que grabaron de la misma fue una de las canciones. De hecho Danny Elfman, además de ser el compositor de la banda sonora, también fue actor y no con cualquier personaje. Interpretó a Jack, el protagonista en todas las partes en las que cantaba en la película. Cuando llegamos a sorpresas en la noche de la noche de la noche, yo excel without ever even trying. Jack's voice is going to go down to the bottom and then up to the top of the thingy-de-de-de-de-de-de-de-de-de. De hecho, para interpretar allá que las partes habladas del personaje tuvieron que buscar a un actor cuya voz se pareciese a la voz de Danny Elfman cantando. Y el compositor también se encargó de interpretar en la película al payaso que se arranca el rostro y a Darrell. Uno de los tres niños embocadores del villano Oogie Boogie. Y ahora que conocemos la historia del proyecto y aprovechando que os he citado algunos personajes, voy a haceros un breve análisis de algunos de los detalles por los que, en mi opinión, creo que esta película es una obra de arte. Y curiosamente son estos personajes que he nombrado por último los que representan de forma casi literal la festividad que marca la película, Halloween. Los tres niños y Oogie Boogie representan el truco y trato de forma horripilante. El villano Boogie representa el trato, ya que tiene urdido su plan para hacer el mal y aunque hace parecer que está improvisando utilizando los dados, no duda en trucarlos para conseguir lo que quiere y sabe perfectamente cuál es el final al que quiere llegar. Por otro lado, los tres niños en la película representan el truco y son la viva imagen del caos. Ellos solamente hacen el mal porque son malos y esa es su naturaleza y lo cumplirán hasta el final de la película. Curiosamente, también son muy justos y le pillan. Ellos asumen su error pero bajo cuerda están buscando cualquier otra fórmula para poder hacer otro mal aún mayor que la anterior. Por eso utilizan un tecnicismo, por ejemplo, en la frase de Jack para poder mandar a Papá Noel con el villano de la película. ¡Tiene esta forma! ¡Él lo dije! ¡Es más pequeña! ¡Ha sido culpa tuya! ¡Yo de vacaciones y noche buena! ¿A dónde le llevamos? ¿A dónde? ¡A casa de Oogie Boogie! ¡No hay sitio más cómodo en el mundo entero! ¡Y Jack dijo que estuviera cómodo! ¡¿O no?! ¡Sí, lo dijo! ¿No sabéis lo que es? ¡Pasen la tierra todos los hombres! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Curiosamente, esto es lo que convierte a estos tres personajes en algunos de los más horripilantes de la película en mi opinión, o de los más tétricos, ya que nunca sabes por dónde te van a salir, pero sabes que siempre va a ser para mal, igual que el truco en Halloween. En contraposición, Jack, el protagonista, que por cierto todos los personajes de la película, incluyéndose el mismo, llaman el ser más terrorífico del mundo, representa el cambio de la película y demuestra que nunca un fin justificará los medios. De hecho, por no aceptar su naturaleza e intentar cambiarla a la fuerza, al final acabará provocando mucho más terror del bien que originariamente quería conseguir. ¡De nada! ¡Hay para todos! ¿Una bruja? Iremos en cuanto podamos, señora. ¿Policía, dígame? Sí, sí, ya lo sé, un esqueleto, apague todas las luces, compruebe que las puertas están cerradas. ¿Policía, dígame? Por otra parte, el personaje de Sally representa la parte más luminosa de este mundo del horror que es la ciudad de Halloween, y se tambalea constantemente y siente que no encaja allí. Curiosamente, si te fijas, este tambaleo es lo mismo que le ocurre a Jack cuando llega el mundo de Navidad aún después de pasar el primer momento en el que no sabe dónde se encuentra. Y así es Santa Claus quien lanza el mensaje final de la película y cierra la historia de Jack. De hecho, además de ubicar al personaje de Sally y recordarle a Jack lo siguiente. Cuando quieras robarle su fiesta a otro, escúchale a ella. En este maricomio es la única que tiene sentido común. Jack, escúchame, sé que va a ser un desastre. También le enseña a Jack que lo primero que tiene que hacer es aceptarse a sí mismo y su propia naturaleza. Este es el verdadero Jack. No, ya no, me siento mucho mejor así. De esta manera Jack aprende que aunque no es imposible cambiar, antes de intentar cambiar el mundo o llevar la festividad de Halloween a la Navidad de todo el mundo de los humanos, debería intentar primero llevar la festividad de la Navidad a su propio mundo de Halloween. Y así de forma tan horripilante y tétrica como empezó la película, podemos ver al final a los monstruos celebrando su particular Navidad personalizada. En la ciudad de Halloween. Por fin, de vuelta a casa. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo soy para mí y yo soy para ti. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton y porque en mi opinión es una película magnífica. Si te ha gustado por favor dale a like, suscríbete al canal y sobre todo comparte el vídeo para que podamos llegar a mucha más gente y seguir trayendo mucho más contenido de cine aquí, aquí mismo a la guardilla del cineasta. Yo me llamo Fran, gracias de corazón por verme y nos vemos en la próxima.